Los datos del tiempo aquí en la revista, 22 grados la temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra. La mínima a la madrugada fue 19, hoy la máxima llegará hasta los 31, con un cielo principalmente cubierto en horas de la mañana y la despejando en horas de la tarde. Vientos calmos del suroeste y novedad relativa que supera el 80%, volverían las lluvias y las bajas temperaturas para el fin de semana. Montero al norte, 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, la máxima será de 32. Continuamos en este 14 de agosto, esto pasa en Camiri, 15 grados la temperatura hasta el momento, 14 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará a los 35. Veamos por favor a continuación qué sucede en Valle Grande, 11 grados la temperatura actual, la mínima fue 9, la máxima será de 23. Vengan conmigo y veamos por favor los datos para Roboré, temperatura actual 24 grados, en la madrugada teníamos 21, hoy la máxima será de 36, intenso calor en el lugar. Continuamos en Ignacio, 22 grados la temperatura de esta hora, 21 grados fue la mínima, la máxima será de 36. Nos trasladamos en este momento por favor hasta Puerto Suárez, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 38.